Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ramón Puig, Ramón Puig, y estoy aquí para responder la segunda tanda de preguntas. Acuérdense que hay que suscribirse y darle a la campanita, por favor, me lo piden los patrocinadores. Así que aquí me tienen. Voy a responder el segundo grupo de preguntas. ¿Qué es la primera? El femoral no crece. El femoral es un grupo que se tiene que trabajar. Cuando uno lo desea agrandar, hacer crecer, hacerlo visible, que tome su forma de comba, cuando uno desea esto del femoral, tiene que entrenar el femoral. Lo puede entrenar con la pierna, aunque yo recomiendo que se entrene separado, en una sesión diferente, por ejemplo, con dorsales. Así que, Simón, si quieres femoral, tienes que hacer femoral. A esto, a los 70 años de edad, no tendría yo que respondértelo, Simón. Bien. Guerreros del Hierro me pregunta, rutinas de alto volumen y rutinas HIIT. No sé a qué. Aquí me pregunta, ¿cuál es mejor? Cualquier rutina es buena siempre que sirva como disrupción. O sea, que rompa la rutina. Estas rutinas, generalmente, son rutinas que se utilizan entre las rutinas clásicas para romper esa especie de confort al que se acostumbra el cuerpo después de cierto tiempo. Cuando digo cierto tiempo, hablo de tres meses, cuatro meses, no hablo de una semana. Hablo de una rutina clásica que dura ya tres, cuatro meses y, por lo tanto, tenemos que cambiar. Ahora, si nosotros queremos aumentar la fuerza, por ejemplo, queremos aumentar nuestra capacidad de potencia, hay muchas rutinas que podemos usar. Podemos incorporar una rutina de potencia, podemos incorporar el HIIT, podemos incorporar el heavy duty, que es un primo hermano del HIIT. Podemos incorporar las rutinas alemanas, que son rutinas de cadenas, de series, en las que uno le pide al músculo un rendimiento terrible, pero que duran poco, porque todas estas rutinas, las rutinas intermedias que sirven para romper la rutina, son muy, muy duras y demandantes para el cuerpo, para las articulaciones, sobre todo. Bien, a ver. Javi Márquez, ¿cómo acelerar el metabolismo con más de 45 años? Bueno, el otro día lo dije, lo vuelvo a repetir, el metabolismo se puede acelerar de muchas maneras. Hay varias que son naturales y que son sencillas. Una de ellas es incorporar comidas más pequeñas. En lugar de hacer tres comidas, hacemos cinco comidas, con la misma cantidad de alimentos, con el mismo peso de alimentos. Pero los distribuimos de una manera más racional, más pequeña, comidas más chicas. Cada vez que el cuerpo comienza un proceso de alimentación, de dilución y de transformación del alimento en energía, se enciende. Es como un motor que se enciende. Y por lo tanto, mientras más veces encendemos el motor, más combustible gastamos. Así que conviene hacer esto, distribuirlo todo en comidas más cortas y más pequeñas. Esa parte facilita mucho a los que trabajan sedentariamente, ¿no? No tienen que andar con un tupper o lo que llevan es pequeño. No molesta. Bien, Betty Ona. Culturismo competitivo. A mí me gustan los cuerpos, no tipo labrada y belfato. Me gustan todos los cuerpos que durante los 80 y 90 tenían formas de labrada y belfato. ¿Esto qué quiere decir? Tenían cintura, no tenían barriga, los volúmenes no se escapaban grotescamente, podían ser admirados y asimilados por la sociedad como algo extremo pero todavía bello y sobre todo, bueno, no presentaban los efectos que han presentado estos cuerpos gigantescos porque consideremos que desde la aparición de Dorian Yates en el Olimpia la tendencia cambió, por supuesto, porque uno es como si va a ver Godzilla. Dice, uy, qué barbaridad. ¿Qué monstruo habrá más grande que Godzilla? Bueno, siempre aparece un monstruo más grande. Pero si nos acostumbramos a ver películas de Godzilla, terminamos tarados, ¿no? Tenemos que saber que antes de Godzilla había películas donde existía el suspenso, donde existía el argumento. Bueno, aquí sucede lo mismo. En culturismo hubo una época en donde existía la belleza, la estética y sobre todo los competidores que no parecían extraterrestres, sino que parecían dioses humanos. Bueno, esto es lo que hizo que Labrada tuviese tanto éxito, Ben Fato, Barry de May, Bob Paris, Mike Christian, toda esa generación es una generación maravillosa que luego se postergó unos años más. Pero la aparición de Dorian Yates, de Ronnie Coleman y de Marcus Rule cambió todas las leyes y de Nelson Sombra. Comprendo que haya gustado, sí, porque los americanos, además, como dicen ellos, Bigger is better, esto es más grande, mejor, no siempre es más grande, mejor, se lo puedo asegurar. ¿Y qué me parece la categoría de Classic Physique? Me parece maravilloso, me parece que el culturismo con el Classic Physique ha vuelto a ser sensato. O sea, ha dejado la categoría de culturismo para quienes quieren ser enormes, todo el mundo tiene derecho a ser gigante y si el cuerpo se lo permite, mejor. Y ha dedicado una fracción del campeonato muy importante a los cuerpos que tienen una belleza clásica. Son grandes, pero no se salen del escenario ni provocan esa estupefacción. El último Mister Olimpia de Classic Physique, Boomstead, tiene que irse a culturismo, no se puede quedar en esa categoría con ese cuerpo. Y esos dos negros que estaban al lado tampoco. Hay que respetar un poquito el criterio y el concepto, no las medidas y los pesos, el concepto. El concepto es lo más importante. El concepto marca abstractamente todo lo que yo quiero decir. La 202 me parece muy buena categoría. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no puede llegar a competir con estos armarios gigantes que tenemos en el Olimpia y que sin embargo muscularmente son estupendos. A la gente que mide menos de 1,75... Perdón, pero a la mañana tengo la voz de viejo. La gente que mide menos de 1,75 no se puede poner en 110 kilos, 115 kilos porque se muere de un infarto. Entonces lo que tienen que ir allí son la gente de 1,75 para abajo, de 1,72 para abajo, que hay muchos y muy válidos. De hecho, la mejor prueba de todo ello es Flex Lewis, que es un culturista que ha sobrepasado todo lo que nosotros podíamos esperar. Sigue siendo culturista. Flex Lewis nunca ha querido ser clásico, es culturista 212. Esto es perfecto. Él ha decidido ser culturista y hay muchos que lo decidirán y me parece muy bien y buscarán un volumen gigantesco. Pero los que antes no podían, los ven factos que no podían ganar un Olimpia porque tenían delante a Lee Haney, ahora pueden ir a culturismo clásico y ser ministerio Olimpia. Esto es lo mejor. Bien. Rodan y Curry, bueno, ellos todavía, esos cuerpos que tienen de negros, son cuerpos que son naturalmente muy perfectos, muy estéticos y que encajan muy bien en la descripción. Pero ganó Rami. Ganó Rami como ganó Durian Yates y como ganó Ronnie Coleman. Algunos jueces siguen prefiriendo eso y lo comprendo porque al final de cuentas la categoría es culturismo. Para lo otro está clase física. El hijo de Lila Brada me parece fantástico, me parece un mejor incluso que el padre en futuro. Mejor que el padre todavía no lo es, pero tiene un futuro muy brillante. Y Haley me parece horrible. ¿Qué querés que te diga? Me parece horrible. Desde las cejas esas que tiene hasta todo el cuerpo, esas piernas, piernas tipo mesa camilla y todo esto. A mí particularmente, yo soy de una generación en la que la estética sigue pesando. Sí, me impacta, me parece fantásticamente grande, pero a Rami lo veo bien distribuido, le veo una forma que sigue siendo muy del gusto de los fans, del culturismo y de los que nos dedicamos a ello. Haley es un ejemplo muy claro de lo que el tesón, la voluntad y el trabajo pueden hacer en alguien que tiene una genética no muy bella, no muy retribuyente. O sea, él ha mejorado lo que ha podido y lo ha mejorado a un punto excelso, pero jamás le daría una Olimpia a Haley al lado de gente mucho más estética. Por mucho culturismo que haya, la estética es la estética. Y la estética tiene que primar, no podemos empezar a salirnos de ella porque si no entramos en el terreno de la ciencia ficción. Y no a todo el mundo le gusta la ciencia ficción. Y no olvidemos que el culturismo es un negocio y es un deporte. Y manda a los americanos y cuando uno se pone muy grande o habla un idioma o un medio extraño o no sabe decir en inglés diez palabras seguidas, deja de ganar. Este Rami habla inglés. La gente decía que no hablaba, habla inglés. Ya ha hecho muy bien. Porque, bueno, a él no le hace falta porque tiene unos sponsors excelentes en su país. pero no olvidemos que es un negocio y que el público que entre muchos de los que me están escuchando a mí ahora prefieren al hijo de la brada que a Rami. Vamos a hablar claro. Soni G pregunta que, bueno, los estomorfos. A ver, los estomorfos y cómo ganar masa muscular. Mira, los estomorfos tienen un problema, es verdad, porque no pueden ser Rami. Vamos a aclarar eso. Pero sí pueden ser el hijo de la brada. Son cuerpos maravillosos y muy, muy, muy receptivos. Primero, tienen una capacidad para crecer lenta pero constante y siempre siguiendo los patrones que tienen, los patrones básicos. O sea, la genética del electomorfo generalmente no es mala, no es maravillosa, no es un triángulo y una cintura mínima pero tampoco es fea. Tampoco es fea, es bella y tiene la capacidad de no generar grasa. Y esa capacidad es muy importante porque el hombre que crece, ectomorfo, crece constantemente con paciencia, con mejoras, nunca se ve en el espejo demasiado mal y puede detener, puede acelerar, puede retrasar el proceso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si el electomorfo deja de comer las cantidades que su cuerpo necesita para crecer, el electomorfo vuelve a achicarse tremendamente. Esta es la gente que cuando deja de competir o de entrenar vuelve al tamaño que tenían originalmente, generalmente gente que pesa de la media para abajo un poquitito o en la media. Así que el electomorfo es un cuerpo excelente, a mí me parece muy bueno sobre todo para la gran mayoría de gente que entrena, perdón, que entrena, que se quiere poner en forma y que, bueno, eventualmente puede competir, por supuesto que cuando llega a un nivel alto donde hay gente muy grande, bueno, ahí está, lo que hay, ¿no? Seguimos. Manuel Freire pregunta ¿qué opinión tengo de los monociclos de orales? Proponía Clemente Hernández. ¿Qué consecuencias tienen para la salud? Bueno, a ver, no sé bien qué me está preguntando, te soy sincero. Monociclos intermitentes de orales serían, me imagino que ciclos con un solo producto intermitentes, o sea, tres, cuatro semanas, descanso, tres, cuatro semanas, descanso. En teoría, como son orales, lo que hay que hacer siempre es tener cuidado con el hígado, no solamente lo que uno toma de oral, sino lo que le da al hígado extra. Por ejemplo, hay que cuidar que el hígado no sufra más de lo que sufre ya con la cantidad de proteína que le da al cuerpo y mantenerlo en el mejor estado posible. Los orales son más tóxicos que los inyectables, por supuesto, porque los orales pasan por el hígado y lo obligan a hacer un trabajo extra. Pero, en general, en la época de Clemente, nadie se enfermaba. Tomaban poca cantidad y la gente administraba perfectamente sus ciclos. No era ninguna ciencia y en ese momento sí era un complemento, de lo cual me alegro mucho, porque lo consideraban como eso, como un complemento que acompañaba al entrenamiento y a la dieta. Hoy en día empiezan por el ciclo y terminan por el ciclo. yo voy a los seminarios y no dejo de hablar de estas cosas cuando realmente son todos elementos de un conjunto. Bien. El Raes. La época yo sí. Vamos a ver, aquí me pregunta alguien que sabiendo que yo pertenecía a la época de los años 90 y 80 en donde hubo un gran apogeo. ¿Qué opino o qué visión tengo de la irrupción de físicos cada vez más tardíos y exitosos? No sé lo que me quiere decir con tardío y exitoso. No lo entiendo. Así que me lo tiene que poner más claro porque más tardío es o que llegaba tarde o que es más viejo. Pero este no es el caso. Tenemos gente exitosa muy joven. No sé realmente qué me quería decir. Joaco Barrios. Aquel que posee clavículas pequeñas que no compite ¿en qué ejercicios enfocarse? Ejemplo, en espalda, densidad o amplitud. Sin química para una persona que hace ejercicios. Bueno, para el que tiene clavícula pequeña hay que trabajar a partir de la visión que uno desea dar. O sea, a ver cómo lo explico. Supongamos que yo tengo clavícula pequeña y yo deseo que la gente me vea más ancho. Entonces, la clavícula no va a crecer. La clavícula está allí y a partir de los 23 años está allí, no cambia y tenemos que hacer que visualmente sea más atractivo mi cuerpo. O sea, que tenga una zona superior más ancha y una zona inferior más baja. En este caso tenemos que mejorar los hombros que van a crecer asociados a la clavícula pero van a adquirir un volumen propio y van a dar la forma curva externa. Tenemos que mejorar el dorsal porque el dorsal empuja a toda la parte de la percha superior la empuja el dorsal. Aquí está el gran trapecio y abajo están los romboides, está el gran dorsal y luego aquí tenemos los laterales. esta formación de una imagen se hace por supuesto con diferentes ejercicios. En general la gente que tiene clavículas pequeñas en general no todos pero bueno en general tienen una caja torácica no muy grande normal y entonces necesitan expandir esa caja torácica ¿para qué? Para que haga lugar a algunos ejercicios que son muy importantes. Por ejemplo para expandir la caja torácica no hay cosa mejor que el pullover con mancuerna y eventualmente el pullover en una olea alta con agarre ancho de hombros. Estos ejercicios se hacen realizando una gran inspiración y luego soltando el aire con medida en la expiración. De esta manera abrimos los intercostales abrimos la caja y le vamos dando espacio 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 Esto va a permitirnos hacer ejercicios de lo que se llaman ejercicios aeróbicos anaeróbicos nos va a permitir respirar mejor sobre todo en los ejercicios que son básicos sentadilla y pullover con estos dos ejercicios se puede uno preparar no preparar para competir pero puede mejorar su cuerpo por supuesto que hay otros hoy en día muchos accesorios pero estos dos implican un gran nivel de concentración y la respiración al servicio del ejercicio entonces comenzamos con el pullover para abrir los dorsales para abrir los dorsales es importante usar las poleas con los agarres anchos los agarres anchos obligan a un movimiento biomecánico del gran dorsal todas las poleas mejoran el gran dorsal mejoran el ancho en la expansión luego está la densidad la densidad es producto de los remos generalmente hay otros ejercicios pero para alguien que no compite que no quiere ponerse química me parece que lo más sano y lo más técnicamente recomendado y biomecánicamente efectivo para la densidad son los remos y para los hombros bueno si solamente es una cuestión visual con los laterales y los posteriores tenemos suficiente con unos puede ser un calentamiento con press con mancuernas o press en multipower y luego por supuesto buscar una excelente técnica la mejor posible para el lateral y luego otra para el hombro posterior que no trabaje el dorsal solamente porque a veces trabaja el dorsal pero llevarlo al hombro posterior es mucho más importante bien vamos a seguir Fernando Solsona pregunta que para entrenar nada más levantarse qué opción sería mejor un café solo unos aminoácidos un plátano todas a la vez mira para entrenar a la mañana apenas levantarse lo mejor es comer un poco antes a menos que uno quiera usar el extra a ver si me explico cuando uno se levanta viene de 8 horas de ayuno de 8 horas de sueño de 8 horas de ayuno el cuerpo está vacío solo tiene para quemar los depósitos que son la grasa en este caso entonces si uno está un poquito gordo y quiere quemar es la mejor hora para quemar esa o sea levantarse hacer un poco de cardio y luego desayunar luego puede ir a entrenar al gimnasio el cardio es muy importante porque genera calor y genera un consumo de energía inmediato también puede ir directamente al gimnasio pero yo recomiendo que coma un poquito o sea para esta persona que quiere entrenar nada más levantarse si es un gordito o alguien que tiene un extra de grasa y la quiere sacar hace 30 minutos de cardio desayuna y se va caminando suavemente sin matarse al gimnasio para alguien que está bien para alguien que está con la piel pegada al cuerpo tiene que hacer un buen desayuno es la comida más importante del día tiene que comer el plátano un poco de avena un café café con leche y en aminoácidos no le hacen falta para nada los aminoácidos se toman después de entrenar eventualmente pero a esa hora del día no le hace falta es mucho más importante que consuma una proteína de verdad si quiere consumir proteína a esa hora y no hacerse un filete que se tome un batido de proteína pero no totalmente de proteína porque necesita ciertos cargos tomaría algún batido mixto que tenga poco cargo hay pocos hay que buscarlos bien que tengan un porcentaje mayor de proteína que de cargos a ver cuál se me ocurre tenemos no tenemos muchos porque la gente se ha ido mira lo mejor es esto tomas un batido de proteína y le echas unas cucharadas de maltodextrina y ya está con eso estás hecho o te comes un plátano y dos galletas de arroz o de tostadas y un café con eso vas bien después del cardio y antes del entrenamiento o antes del entrenamiento en el caso del que no necesita perder demasiada grasa vamos a ver otro Gabriel Castillo me pregunta me gustaría que albera el cardio en ayunas y si sirve o sino de qué tal forma se debe realizar beneficios y contradicciones bueno esto es lo mismo que acabo de decir para alguien que quiere perder la grasa es un recurso muy bueno porque en ese momento el desayuno venimos después de ocho horas de ayuno y el cardio quema el extra que queda y ese depósito que quedó lo quema el cardio así que es muy bueno también es bueno porque activa todo el sistema hay antes alguien me preguntó cómo aceleramos el metabolismo bueno en este caso el cardio matutino acelera el metabolismo muchísimo ¿por qué? porque enciende el motor del cuerpo y lo enciende de una manera muy efectiva lo enciende y lo mantiene encendido un rato es muy bueno para que el metabolismo se acelere ya desde el primer momento del día Heiner Toro los quemadores de grasa funcionan si funcionan porque son termogénicos algunos generan calor otros generan una cierta animación uno se siente como más espitoso con esto no quiero decir que con los quemadores de grasa uno solamente con ellos quema la grasa no con el quemador de grasa solo no se quema la grasa la grasa se quema la grasa se quema con dieta hay que hacer una dieta en donde uno use la grasa como combustible el quemador lo que hace es provocar en el cuerpo una combustión mayor o sea que es un coche que calienta antes y por lo tanto consume un poco más nada más pero la dieta es la dieta no se salva nadie no se salva no se salva no se salva la dieta no se salva